Me levanté tardísimo, me levanté a las 2, digo, eso es normal, pero que tengo que ir a la producción hoy, me iba a bañar y Kuki decidió salir, y ahí viene su novio, y después de... Ah, sí, que me levanté, son como las 3 ya, yo me levanté a las 2, pero estaba avanzando la promoción que le estaba dando a losmuchachones.com, así sin ese, losmuchachones.com, entren ahí, que van a ver el canal nuevo de Edwin y de Nando, que eso era lo que yo estaba hablando con ellos en estos días, que ustedes me estaban preguntando que cuál era el proyecto misterioso, ese era, ellos van a abrir un canal nuevo, van a empezar a subir videos, de hecho Nando va a salir en un programa el domingo en Antena Latina, el de Karina Larrauri, Sobre que están los ojos cerrados, hay como un resplandor, claro, y Nando va a estar ahí el domingo, y ustedes pueden ver a losmuchachones.com, para que vayan a ver ese proyecto, el que le caiga bien Nando y el que le caiga bien Edwin, le va a gustar ese, ese programa. Y ahora me voy a bañar, y voy a salir para la producción, que están haciendo casting. La gente, lo que ustedes vieron en la pared ahí, eso era, yo no sé lo que eso era, lo que ustedes vieron en, no, yo no grabé eso. Bueno, los tigres están organizando las escenas, están haciendo un plan de rodaje, están haciendo casting, todo se está haciendo así. Ya tenían la gente preseleccionada, o sea que algunos de los castings son, hasta cierto punto, como un double check, para asegurarse. Ahora mismo yo salí un momento a buscarle un paquete a Tito, que lo pidió con mi cuenta, y se lo voy a llevar de nuevo. Y después voy para donde Fernando y donde Gini, a buscarlos para ir a la casa a grabar. Yo en esta parte del proceso, en realidad, yo creo que lo había dicho hace unos días, yo no hago mucho, porque como lo mío es asistente de producción, todavía están en preproducción, yo no hago mucho todavía. Y por eso ustedes me ven como que yo no estoy yendo, o que voy y me voy de una vez, como hoy, pero después que se va a poner buena la cosa, y Tito me dice que como hay poca gente, como somos pocos, como que mucha gente va a tener que hacer muchas cosas, entonces se va a poner buena ahorita. Ahorita no, pero en unos días se va a poner buena. Y tengo la policía delante de mí, que anda como a 10 kilómetros por hora, yo no sé por qué. Y aparentemente todos los semáforos están dañados por esta área también. El paquete de tamaño bebé de 12 años es un piano que Tito le compró a sus hijas. Yo espero que sus hijas no vean mis videos, porque es una sorpresa. Aunque no, son muy pequeños, no creo que lo vean. Ahora se lo voy a llevar y después voy a buscar a Gini y a Fernando. Tengo que tener cuidado porque cada vez que engancho la cámara y salgo, dejo la cámara enganchada y me tengo que devolver a buscar. Esta vez ni siquiera me devolví porque subí con el paquete grandote de ese cuatro pisos. Y después fue como me di cuenta. Pero lo que hablamos fue que posiblemente mañana trabajemos, o sea que ya mi trabajo empezaba más o menos mañana. Bueno, si no ya la semana que viene en full están en eso ya, están en eso. El vestuario va incluso, van a ir a, la película se va a firmar en Constanza, yo creo que lo he dicho ya. Pero lo estoy repitiendo ahora porque vestuario o producción tiene que ir con vestuario a Constanza, a la pulga, el domingo. Porque como es una película que tiene varios saltos de tiempo, hay que ir a comprar ropa vieja. Y van a utilizar Constanza, o sea van a ir a la pulga de Constanza para ver si encuentran ropa que vaya de acorde con lo que la gente estaba usando allá en ese tiempo. Para hacer lo más bien todo posible, me imagino. Y en la pareja había un plan de rodaje, yo creo que lo dije ya. Y están en eso. Mañana me dicen que yo tengo que hacer. Hoy yo voy a firmar con Gini, I'm sorry Wilson, para no tener el fin de semana ocupado. Digo Gini nada más porque yo creo que no voy a poder. Si no, lo apareces un poco más tarde. Y nada, estamos en eso. Estamos dándole. Mañana me dicen que lo que. Muchos de ustedes me dijeron que no cantara y que si en mi carro no había radio. Si en mi carro hay radio pero yo no lo uso. De hecho yo lo uso de altavoz para el celular. Yo conecto el celular y hablo por teléfono. Y por eso les dedico esta canción. Es... No, espérate, vamos a ambientar la canción, espérate. Bueno, no puedo can... Si se está moviendo el carro no tiene sentido la canción. No paramos un momento, ya no paramos. Espérate, ya no paramos. Estamos en tapones. Wow, vamos a durar. Aquí hasta mañana. Gracias público, muchas gracias. Aquí está mi productor, el productor de Los Muchachones. Y el productor de Mamajuegos. Bebiendo cerveza. Es viernes. En un colmador. Come, come, come. Es viernes. Y nos bajamos como unos perros trabajando. Qué figuras. No les da vergüenza. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ven, 42-01. Eso es jugo de manzana. Eso es jugo de manzana. Me dan un chingo de asco, güey. ¡Cállate! Mira qué lindo. Ellos están vendiendo gatitos, mira. Sí. Ellos vendan gatitos. ¿Cuánto es? 60. Hay como cinco gatos durmiendo. Ay, mira, corgis. Hola. 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 ¿Qué? 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 Me llenaron de baba. ¿Cómo es loco? Gracias. Gracias. Yo quiero decir que yo quiero un corgi. ¿Qué Ginny quiere que le compren un corgi? Tómate chiquito. Yo estaba paseando. No. Quiero agradecer a Anthony Wilson por la próxima cerveza que nos está comprando. Bye. Fernando y Ginny tienen 20 minutos hablando del trabajo. Hablando del trabajo, ¿verdad? Porque no, parece que ella no le da tiempo. No. En las 8 horas del día normal. Ya, zafa, zafa. Cuando estábamos enfermados, estábamos desahogándonos. Entonces, continuamos. Espíritu de Teoriem, sal de este cuerpo. Pero una cosa es desahogada, si otra cosa es hablar de la organización. No, pero hablamos fue por Jair. Fue por Jair que empezó todo. Jair te detesto. Jair es el culpado, ¿verdad? Te odio. El que no sabe quién es Jair, Jair es el uno que sabe en los videoviajes de Anthony Wilson. Yo he dado con ellos. Siempre anda en Franelli con los brazos. No Lorel, porque... Ah, y ustedes van a saber después quién es Jair. En un video él lo va a presentar, no te apuro. Lo que pasa es que tú sabes que tú tienes que poner a Fernando y a mí un tema y nosotros como que no vamos así, ¿verdad? Ah, yo no puedo poner música. Tertulia. Ah, ese otro. La gente me pregunta si no tengo radio, pero yo no puedo poner música porque me van a... Digo, en realidad es porque yo canto que me lo preguntan. Pero yo no puedo poner música porque me van a... Tú no deberías cantar. Diablo, Fernando. No, mentira. Canta todo lo que tú quieras. Yo soy libre de saludar a mí de mi gana. Que no le guste que baje el volumen. Y de bitch. De bitch. Y ahora vamos para la casa a grabar. Yeah. Ahora vamos a arrancar una sección de anuncios donde la gente va a poder anunciar cosas. Y se vendió un carro. Y se está vendiendo un carro. Ay, mira, y ya te tenemos... El carro chocado ese es tuyo, todo es baratado. No, y no está chocado ni desbaratado. Pero tú acabas de decir que chocaste. Mira, te tenemos dos gente de oficina. Te escribimos un guión y ya está listo. Ustedes escribieron un guión con dos gente de oficina. Y dos. Y ustedes ni siquiera han escrito tanto en su vida nunca. El guión está ahí. Eso no va a firmar. Cintia. Lizete. Yo voy a dramatizar una gente de un chiquito y cinta de un chiquito. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Acima vino los huevos. ¿Ustedes querían salir en un video mío? Hablen. No te agarran las palestras de video. Así de batida. Yo no puedo atrocer. Usted va a salir así. Porque es un diario. Seguís un diario. Tú vas a salir así. ¡Espérate! Espérate que vamos a ver musical ahorita. Y yo me voy a cambiar de ropa. Yo te grabo ahorita para que ellos vean. La bestia. Y después la bella ahorita. Vamos a ver cuando se cambien. Vamos a ver el soundtrack. Transformer. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Yo creía que no me iba a gustar. Pero la pasta al pesto está buena. Sí, pero eso es un casi pesto. ¿Por qué? Porque como que no dio el pote de la salsa. Bueno, a mí me gusta porque no es tan fuerte el sabor. Es puré eso. Pero eso debería saber más. Ocho de diez. Luz. Cámara. Luz. Ginny. Mami. Acción. Llegó Eduard. Ginny está ahí. Ginny acaba de vomitar. Sí. Ginny está embarazada. Ay, bebecito. No. Mami. ¿Quién es el padre, Ginny? Nadie. Eduard. Pero serían hermosos esos bebés. Beautiful. Lo tiro por la pendiente. Idiota. ¿Ustedes recuerdan que en un video yo dije que aprendí hoy no apagar el micrófono? No lo aprendí porque apagé el micrófono. Teníamos media hora de grabación. Y yo apagué el micrófono. O sea que no se grabó nada de audio. Aplausos para Luis. Y él jugó un gran gran rayón. Así que mis esperanzas y mi corazón están ahí. Voy a cortar el video aquí porque son las doce de la noche. Nada. Hoy no aprendí nada. Nada. Hoy no se aprendió nada. Eso es mentira. Claro que sí. ¿Y qué se aprendió hoy? A cómo fallar. Hoy aprendimos a cómo fallar y seguir adelante. A que podremos... No sé si cuando tú no tienes un impulso de ir. Ah, sí. A que nosotros tenemos mucha paciencia porque hay una bullita en el área que no está molestando. Pero estamos trabajando con eso. Y lo mejor del día es que ya están avanzando en la producción. O sea que pronto ya me dicen qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Y nada. Pásenla bien. Bye.